La Casa Real griega hacía públicos los primeros detalles del funeral en un comunicado. El cortejo fúnebre de S.M. el Rey Constantino se llevará a cabo el lunes 16 de enero de 2023 en la Catedral Metropolitana de Atenas. El entierro se celebrará en el cementerio de Tatoy. Los tiempos del servicio, el entierro, así como el reposo en la iglesia, se comunicarán más adelante. La Casa Real nos acaba de informar de que los reyes no faltarán a esta cita en Atenas, junto a la reina Sofía y la princesa Irene, que se encuentran en Grecia. No nos han querido confirmar desde Casa Real, sin embargo, que acuda el rey emérito, aunque numerosas informaciones aseguran que sí se espera su asistencia, al igual que la de las infantas Elena y Cristina, con las que Constantino, su mujer Ana María y sus cinco hijos tienen una relación muy cercana. Era este pasado martes por la noche cuando el hermano menor de la reina Sofía fallecía tras haber sufrido un derrame cerebral en su casa y permanecer en la UCI durante seis días en la clínica privada Higeya de Atenas. A sus 82 años había sufrido muchos achaques de salud, y esta vez hizo saltar todas las alarmas el hecho de que todos sus familiares cercanos viajaran hasta la capital Elena para darle el último adiós. La reina Sofía volaba directamente desde Roma, donde acudió el pasado 5 de enero al funeral del Papa Emérito Benedicto XVI, hasta Atenas. Allí se la pudo ver rodeada de sus sobrinos y su hermana Irene, que también está con ella. Tras el anuncio del fallecimiento la noche del martes, 10 de enero, se especulaba con qué tipo de funeral tendría el que fuera el rey heleno antes de la caída de la monarquía en Grecia. Finalmente, esta duda se disipaba al día siguiente, tras una reunión mantenida entre los tres hijos varones de Constantino y Ana María de Grecia, Pablo, Nicolás y Felipe, y el gobierno heleno. El funeral sería privado, aunque contaría con las garantías de seguridad que implica que vaya a haber algunos jefes de Estado y sus familias en la Catedral Metropolitana de Atenas el próximo 16 de enero. Además, habrá representación gubernamental, ya que asistirá la ministra de Cultura y Deportes, Lina Mendoni. En un principio se aseguró que entre los asistentes estaría el rey Juan Carlos, cuñado del Finado, aunque desde Casa Real no han querido confirmárnoslo. El rey emérito viajará con casi total seguridad desde Abu Dhabi hasta Atenas para despedir al hermano de Doña Sofía, con el que mantenía una buenísima relación, al menos en sus primeros años de matrimonio. De hecho, los Grecia solían pasar las vacaciones de verano en Maribent junto con los Borbón, como una auténtica piña. De ahí que, a pesar de sus problemas de movilidad, el emérito no quiera faltar al último adiós de un hombre que ha sido tan importante para él, y con el que le vimos coincidir en su 80 cumpleaños en 2018.